¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo contentísima de estar grabando un video más hoy para mostrarles mi rutina de la mañana. Este video es en colaboración con Lady López. Voy a dejar su link en la cajita de información. Ella tiene un canal aquí en YouTube que hace tutoriales de maquillaje, da muchos tips de belleza. Su canal está genial, así que las invito a todas a que pasen y que se suscriban. Antes de comenzar, quiero comentarles que muchos de los productos que utilizo en mi rutina están a la venta en mi página web. Por si alguno les interesa, voy a dejar todos los links en la cajita de informaciones. Una cosita más antes de comenzar, quiero recordarles que el sorteo de London Femme sigue abierto. Están todas cordialmente invitadas a participar. Se concluye el 20 de agosto. Estamos sorteando 50 dólares de consumo en londonfem.com barra compras. Para participar solamente tienes que estar suscrita al canal de YouTube y darle like a la página de Facebook. La rutina de la mañana. Despertarse es la parte más complicada. Pero cuando se despierta Mía, tenemos que despertarnos todos y su papá va a buscarla siempre. Nos quedamos un ratito más en la cama hasta que nos terminamos de despertar. Luego su papá le va a preparar su leche. Y seguimos los tres en la camita tratando de dormir un poco más. Marcelo se pone a revisar su celular y yo también estoy viendo algunas redes sociales, Facebook, Instagram, viendo que hay de nuevo el día de hoy. A mí sin duda es a la que más me cuesta salir de la cama. A estas alturas Marcelo ya empezó su día. Mía está con su abuela disfrutando y yo todavía sigo tratando de despertarme. Ya me despierto, me estiro, que es lo primero que hago para tratar de despertarme y iniciar mi día. Lo primero que hago es ir al baño. Lavarme los dientes. Y me meto a la ducha para despertar completamente. Ahora estoy utilizando el Aussie Color Made Shampoo y también el 3 Minute Miracle Reconstruction de la línea Aussie que son increíbles. Y para jabón de cuerpo estoy utilizando The Original Source Vanilla and Rosemary que me encantan estos sabores y estos olores. Son espectaculares. Aquí ya estoy lista para iniciar mi día. Lo primero que hago al iniciar mi rutina es hidratar mi rostro. Ahora lo estoy haciendo con mi crema favorita que es de la línea Vichy que combate todas esas arruguitas y tonifica la piel. Me encanta porque es super light, absorbe perfectamente y me deja la piel muy linda. Con los ojos también de la misma línea me aplico una crema especial para el contorno que me gusta muchísimo porque me ayuda a disminuir las ojeras, las bolsitas y todas esas cositas que no nos gusta para nada tener en la mañana. Y que son super difíciles de sacar. Luego si bien mi crema hidratante tenía factor de protección solar 15 me agrego uno que es de 50 ya que es verano. Y si bien no hace tanto calor el sol es bastante dañino para el rostro así que es importantísimo aplicarnos un factor de protector solar que sea muy fuerte. Luego mi corrector de ojeras favorito de la línea Collection 2000. Es buenísimo este corrector, me encanta, me borra las ojeras instantáneamente. Lo único es que como estoy un poco bronceada ahora se me ve muchísimo más blanco por lo que tengo que difuminar super bien. Y bueno, difuminar, difuminar. Y ahora para ayudarme lo estoy haciendo con esta brocha. La brocha de Real Technique que es la brocha de Precision que me ayuda muchísimo a seguir difuminando. Luego me aplico mi bálsamo favorito que es de Maybelline Baby Lips. Y luego me aplico mi polvo favorito que es de también Collection 2000. En verdad no me gusta utilizar base de maquillaje así que solamente uso este polvo que me encanta. Me deja la piel muy mate, muy sequita, me bebo bien todo el día y me cubre perfectamente. Lo estoy haciendo con mi brochita de Real Technique. Luego las cejitas me estoy aplicando con una brocha de la línea Gauche. Utilizando mi paleta de Sleek que ya se les he mostrado antes. Es buenísima, tiene colores mates, tiene colores neutrales que los puedes utilizar todos los días. De lunes a viernes me gusta tener un maquillaje súper suavito, súper ligero, súper natural. Que casi ni parezca que estoy maquillada. Luego para aplicarme de sombras estoy utilizando esta de MUA que es una sombra de barra que es ideal porque es suavita, me dura todo el día, me encanta el color, es muy neutral, le va con cualquier ropa. Y me gusta el efecto que tiene que se ve muy natural. Para resaltar un poquito estoy utilizando este color blanco, tono blanco de la paletita de Sleek. Luego me gusta encrespar mis pestañas porque es el acabado perfecto, mis pestañas son ultraláceas entonces necesito encresparlas con mucho cuidado y este sería como el paso principal de mi maquillaje. Y luego aplicarme la máscara de pestañas que en esta ocasión estoy utilizando, la Collection 2000 también que me encanta, es buenísima. Y para rubor estoy utilizando este Sleek que es un tono rosita, muy lindo. Si quieren saber exactamente los productos que estoy utilizando, revisen la cajita de información donde voy a dejar todos los links. Me encanta este rubor porque es un rosita que te deja la piel súper fresca, súper despierta y te da mucho color, mucha vida al rojo. Ahora es el momento para el cabello. La verdad es que el primer día que me lo lavo mi cabello no me hago mucho, simplemente me lo seco y me lo dejo al natural. Me lo lavo cada dos o tres días y el segundo día de lavado mi cabello ya me lo estilizo un poco más. En este caso estoy utilizando mi protector para el calor de 13M, me encanta porque siento que me protege el cabello, que me lo cubre perfectamente de los daños de la secadora. Ahora me lo estoy desenredando con muchísimo cuidado cuando el cabello está húmedo, es muchísimo más vulnerable a que se piquen las puntas. Así que me lo desenredo con mucho cuidado y listo, simplemente paso a secármelo sin ningún orden en específico. Este paso me encanta porque le da muchísimo más volumen a mi cabello, le da muchísimo más cuerpo, así que me encanta ponérmelo todo el pelo hacia adelante y secármelo. Ahora me pongo mi crema hidratante a todo el cuerpo, en este caso estoy utilizando esta de Tesco Firming que me está gustando mucho porque siento que me tonifica y aparte que me hidrata muy bien. Así que estoy muy contenta con ella. Ya estoy vestida, me cuesta muchísimo elegir qué ponerme, no sé si soy la única. Hoy elegí un look casual bastante cómodo y femenino y ya estoy lista para iniciar mi día. En el desayuno me encanta tomar el delicioso té inglés Earl Grey, es mi favorito con tres cucharadas de azúcar y me gusta negro sin leche. Me gusta también comer unos cereales con frutas secas, mía desayunando con su abuela. También lo mezclo con un yogur que sea bajo en calorías. Este es uno de los momentos más especiales de mi rutina de mañana cuando compartimos todos en familia y reímos un rato. Ahora sí ya aprendí mi compu y estoy lista para trabajar. Yo trabajo desde casa y bueno, termino mi tecito frente a la compu. Que tengan un lindo día. Un beso grande.